Siempre tú eres y serás Siempre tú eres y serás Siempre tú eres y serás De mi amor la consentida Si ya no me quieres más Mándame quitar la vida Pues de eso me esperas Que hay mucha pinta querida Yo soy aquel huapanguero El que toca la carana El que toca la carana Yo soy aquel huapanguero Yo soy aquel huapanguero El que toca la carana El que toca la carana Yo soy aquel huapanguero En todo México entero Y en la Unión Americana a veces me pongo sombrero, a veces me pongo tejada. Te burlas de mis mayores, te burlas de mi cariño, con tus decenas mayores, con tus decenas mayores, te burlas de mi cariño, como todas las mujeres, engañame como un niño, engañame como un niño, pero dime que me quieres. ¡Gracias!